Al fin llegó la diversión Mi aventura es con ustedes Un momento de acción Vienen ya la salud alegres Mis amigos voy acelerando Más todos vendrán a pasarla bien Comienza aquí en la gran ciudad La meta verás tan bien Si mi tío aventuras Aventuras sobrevuelas Ayuda alegres Vengo a correr Más todos vendrán a pasarla bien Nos vamos a divertir Muévete ya Acelera Nos gusta rotar En la vida una sobrevuelta Nos gusta rotar En la vida una sobrevuelta Y aquí vienen los pilotos Nos gusta rotar En la vida una sobrevuelta ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Y ya bailaba! ¡Somos los héroes de Kimoya! Y ya hay los héroes de Kimoya. Nuevos episodios. Lunes a viernes, 6.15 de la tarde, Argentina.